Después de los anillos Lady Gaga, presentamos también en www.tiendabulldogfrancés.es el colgante a juego. En este caso os enseñamos el modelo color plata. Es una pieza con muchos detalles, maciza y como son nuestros pequeñajos, adorables. Como veis, la cara, la cabeza, el cuerpo y toda la pieza están muy bien conseguidos. Por supuesto viene con la cadena incluida y como digo, con muchos detalles. Es buenísimo y queda genial puesto. Viene con su cierre de seguridad como podéis ver. Puedes realizar ya tu pedido en www.tiendabulldogfrancés.es Por supuesto está en tres colores, plata, bronce y negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!